Mi amigo el algarrobo, cierto día cuenta la historia de la amistad de un niño llamado Ronaldito y un árbol de algarrobo. Esto sucede en una pequeña localidad del norte del Perú. Una mañana, Ronaldito se despertó y su mamá le pidió recoger leña para preparar desayuno y le dijo ¡Buenos días, Ronaldito! ¡Ven! Necesito leña para preparar desayuno, así que vas a ir a conseguir, pero no me traigas cualquier leña, me tienes que traer la mejor, del algarrobo. ¡No olvides, Ronaldito, traerme la mejor leña del algarrobo! ¡Ven, Ronaldito! Ronaldito, muy contento, se fue a buscar leña y entonces en el camino encontró una ramita seca. Se puso a jugar con ella lanzándola con toda su fuerza hacia adelante. El juego que había inventado Ronaldito era el siguiente. Lanzaba la ramita lejos, luego corría y corría a buscar la ramita. En una de esas ocasiones, lanza la ramita y en eso se escucha. A lo lejos, una voz era el árbol de algarrobo que decía ¿Quién está molestando mi tranquilidad? Ronaldito sorprendido se acerca y el algarrobo le dice ¿Por qué me molestas? Y Ronaldito le responde. Mi mamá me ha mandado a buscar leña de algarrobo. Tú, por casualidad, ¿es un árbol de algarrobo? El algarrobo, sorprendido, le contesta Sí, soy un árbol de algarrobo y tengo vida y soy muy bueno. A ustedes le proveo la rica algarrobina, doy sombra a muchas aves y protejo el planeta. Ronaldito, conmovido al ver que el árbol de algarrobo tenía vida, decidió que sería su amigo y le dijo. A partir de este momento, yo voy a ser tu amigo y yo te voy a cuidar. Uníndose con un fuerte abrazo el niño y el árbol. Llegando a ser un ejemplo del respeto del hombre con la naturaleza. El niño le preguntó al algarrobo ¿En qué te puede ayudar? El árbol, con mucha preocupación, le dijo hay hombres muy malos que vienen con camiones grandes y con hachas para llevarnos a las grandes ciudades y estamos en peligro de extinción, a punto de desaparecer. Ronaldito miró alrededor y vio un cartel que decía, se vende este terreno y en letras pequeñas continuaba la lectura del cartel que decía, esta tierra ya no tiene valor, ya no produce, solamente cuenta con algunos algarrobos que le pueden servir de leña. Ronaldito decidió regresar a su casa únicamente con ramitas secas que encontró en el camino y antes de llegar se encontró con su amigo Carlitos y éste le dice, Concurso de marinera en la plaza principal del pueblo, pero sólo permiten bailar en pareja y que sean familiares. El premio será mucho dinero como para comprar una casa o un terreno. Ronaldito llegó por fin a su casa, dejó las ramitas y emocionado le contó a su mamá la amistad que tenía con el árbol de algarrobo, detallando que hay personas malas que no cuidan los árboles de algarrobo. También le contó sobre el concurso de marinera y exclamó, mamá, podemos participar en el concurso de marinera para comprar el terreno y así salvar a mi amigo, el árbol de algarrobo. Este concurso de marinera no contaba con un jurado, se decidía por el aplauso de los espectadores. Pasó el tiempo, algunos días y llegó el día del concurso. Cuando le tocó bailar a Ronaldito y su mamá, primero narró la historia de su amigo el árbol de algarrobo y bailó, 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 bailó y la gente aplaudió cada vez más, más y más, eligiendo a Ronaldito como el campeón del concurso de marinera. Emocionado, Ronaldito se fue presuroso a buscar a su amigo el árbol de algarrobo y su mamá y el pueblo fueron tras él, logrando alcanzarlo y ver cuando Ronaldito se abrazó con su amigo el algarrobo y le dijo, ahora seremos amigos por siempre. La gente aplaudió y muy alegre se quedaron. Desde aquel momento los pobladores del norte del Perú protegen a los árboles de algarrobo.